Bienvenidos a mi cocina y mucho más. ¿Acostumbras a tirar la cáscara de piña? No la tires más porque tiene muchas propiedades que te ayudarán a mejorar tu salud. Una de esas es que te va a ayudar a bajar el colesterol malo, te ayuda también a perder peso, reducir esos kilitos que tienes de más y es buenísima para desinflamar. En la cáscara de piña se concentra un gran número de propiedades nutricionales entre las que destaca su gran cantidad en fibra que ayuda a evitar el estreñimiento, produce una sensación de saciedad, va a contribuir a reducir el colesterol malo, LDL en sangre y ayudará al buen control de la glucemia en los pacientes con diabetes. Ayuda a perder peso, no es un remedio milagroso que de un día para otro vas a estar delgada, pero si tú lo acompañas con una dieta equilibrada y empiezas a practicar ejercicio, te será de gran ayuda para adelgazar ya que tiene una alta cantidad de fibra, bromelina y agua que son ideales para disminuir la retención de líquidos. Otro beneficio es que es antiinflamatoria, reduce la hinchazón e inflamación mediante eliminación de toxinas en el cuerpo, mejora la digestión, sus propiedades ayudan a digerir las proteínas de origen animal y reducen la producción de gases. La fibra y el agua mejoran la movilidad gastrointestinal y así evitan el estreñimiento. Te voy a enseñar cómo preparar correctamente el té. Lo primero que hay que hacer es lavar muy bien la cáscara de piña. Lo que vamos a hacer es tallar la cáscara para que quede muy limpia. Tengo las cáscaras de piña lavadas y coloqué dos litros y medio de agua en esta olla que estoy poniendo a calentar. La dejaremos a que hierva. El agua está hirviendo. Le vamos a agregar un trozo de canela. Toda la canela se la voy a poner aquí. Voy a colocar también las cáscaras de piña. Toda la cáscara de una piña. También voy a agregar un trocito de jengibre. Está pelado y picadito. El jengibre te va a ayudar muchísimo a contrarrestar la inflamación en tu cuerpo. Lo vamos a dejar aquí por 10 minutos a que hiervan todos los ingredientes. En cuanto eso pase, nuestro té estará listo. No olvides dejarlo tapado. Lleva los 10 minutos. Le he apagado a la estufa y este aroma es delicioso. Me huele como al ponche de frutas navideño. Es buenísimo este té. Verás que te va a gustar su sabor y aparte te va a beneficiar bastante. Ahora lo pasaremos por el colador. Te aconsejo que no la endulces, a menos que no la aguantes, pero tiene un sabor muy delicioso. Así que es mejor que evites el azúcar. Tómala simple. Qué color tan bonito del té. ¿Cómo te lo vas a tomar? Esto es algo muy importante. La primera toma tiene que ser en ayunas. Tómate una taza unos 20 minutos antes de desayunar. Antes de que comas, tómate una taza unos 3 o 4 días por semana. Descansa otros 2 o 3. Verás que te empezarás a sentir desinflamada. Vas a ver cómo pierdes peso con este remedio tan sencillo. No tienes que gastar mucho dinero. Es un remedio natural que te va a dar grandes beneficios. Lo que haremos es probarlo. Muy rico. Tiene ese aroma a fruta. Te va a gustar. Espero que prepares este remedio. No dudes. Ya no tires más las cáscaras de la piña. Úsala. Aprovechala. No olvides dejarme tus comentarios. Dime cómo te fue. Si te gustó el video. Los resultados que viste. Me despido. Y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más. No tienes que usarla. No tienes que usarla. No tienes que usarla. No tienes que usarla. Gracias por ver el video